No sé, vino, por ejemplo, Bárbara Fox, que es una, ah, bueno, le diste like el otro día, de hecho, este, ella es una mujer trans, y me cuenta que su vida después, o sea, antes y después de su operación de reasignación de sexo, pues fue completamente diferente, y no sé cómo, o sea, sea como que ese cambio del, del feminismo clocetero, en cierto punto, al feminismo, mírenme, soy esto, al salir en todas las imágenes, al querer ser una, una de las personas que llevan la pancarta más chida, por ejemplo, o, bueno, no más chida, Pero que tenga un mensaje potente, o sea, cómo fue el, el, el ir tapada, y luego ir completamente, pues libre, ¿no? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo? Creo que O no lo tenías en mente Sí, no, claro que sí, creo que, que he estado sintiéndolo, a lo mejor no, no he ido tomando nota, pero definitivamente lo veo presente, ¿no? Que es el, 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 el tan dicho empoderarse, y no se dice por nada, y no se dice porque sea una frase, y no se dice porque lo vendan las playeras de, de este, cualquier marca que no quiero patrocinar en este momento Pero sí, pero sí, pero sí tienen ofertas Sí, pero poderosa, empoderada, ¿cómo se ha utilizado esta frase? Este, a veces te digo hasta para exprimirla de forma Lucrativa Lucrativa Pero es que sí es, sí lo es, sí es muy empoderante, como que El, el, el tener conocimiento, independientemente de lo que sea, es empoderante Bueno, como que muchas veces llegué a escuchar El conocimiento te da, te da tristeza, te entristece, o te, a veces la gente que, que conoce mucho de su entorno, que estudia mucho Se deprime al saber ahora cómo es la realidad Entonces, se ha hecho una promoción impresionante de que el conocimiento da terror De que el conocimiento es, es, es intocable, porque qué tal si te quedas deprimido y luego te quieres morir Imagínate, boom, no, qué miedo, qué miedo informarme, qué miedo saber, qué miedo abrir los ojos Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo Cuando te atreves, dices, güey, no mames O sea, con, discúlpame el francés Perdón, usted es la palabrota Disculpe el francés, pero, China Si dices, ya entiendo por qué no querían que me informara Por supuesto que da miedo, da miedo porque te das cuenta de la verdad Y te das cuenta de lo que no haces De lo que promueves, de lo que participas La onda ahí es, bueno, qué vas a hacer al respecto Te da miedo, ahora que ya lo sabes, pero qué vas a hacer al respecto Te vas a quedar así en una esquina llorando O vas a enfrentar tu miedo Ahora, como que también está esta parte Y justo en esta, creo que es parte del aprendizaje que estoy llevando ahora Este, este año Que es, cuál es este punto medio En el que yo me siento súper empoderada Súper fuerte, súper capaz, independiente Poderosa, lo que quieras Y también el, el, el Para no, para no victimizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque no me quiero victimizar Porque no me quiero sentir inútil Porque no me quiero sentir débil No quieres usarlo como carta de intercambio Para conseguir cosas a tu favor Exacto, entonces Indirectamente Llego un punto medio en el que me da miedo Sentirme tan independiente Que me ponga en riesgo Porque tampoco está bien O sea, todos necesitamos de alguien Todes necesitamos de alguien Y no se trata que el sentirme poderosa Sentirme fuerte Y sentirme Este, omnipotente Dentro de mi propia vida No, no quiere decir Que yo nunca necesite apoyo Que yo nunca necesite de la mano de alguien Que para esta lucha se necesita De la mano de todos De todes O sea, nos hemos juntado las mujeres Porque ha sido directamente nuestra problemática Pero necesitamos el apoyo de todes Para que esto retumbe Hasta la esquina más recondita De la casa más escondida del mundo Entonces Como que sí está este miedo Como escuchaba en otro podcast Este, como decían Que también Ah, no Escuchaba a Alexa Suart Que es una comediante Que tiene un chiste De como A veces Las madres Crían mujeres Muy empoderadas Pero hombres muy débiles O a veces se nos hace creer A las mujeres No, no voy a generalizar esto Es un comentario Y es un chiste Y ahí veo Como el trasfondo O al menos desde mi realidad El observo El de bueno Hasta qué punto Se nos exige ser fuertes ya Ser todapoderosas De nosotras mismas Y capaces Y se le deslinda A toda la sociedad De cuidarnos De protegernos De tendernos la mano Porque el Yo ser todapoderosa De mi cuerpo Ay, me dio la emoción No quiere decir Que cuando pida ayuda No necesite que alguien Voltea a verme Y me ayude, ¿no? Entonces Está ese punto Ese punto medio En el que dices Lucho Lucho diario Pero No te olvides de mí ¿Sabes? Sí Ahí estamos O sea Y por eso Es que me duelen tanto Como Todo Como estos movimientos Que nos separan Por eso yo creo que También me muevo mucho Como por el lado De De sin género O sea Yo soy una Este Una persona que se identifica Como Como ella Y como ella Entonces ¿Por qué? Porque para mí En lo personal Todos somos Piel y huesos Que tienen Una habilidad Impresionante Para hacer de su vida Lo que quieran Tú sabes Si haces de tu vida Obviamente hablando Desde privilegios No quiero que suene Como el pobre es pobre Porque quiere El que está deprimido Está deprimido Porque quiere El que no avanza No avanza Porque quiere Definitivamente no Pero yo nos veo A todos los seres Este Hablando de identidad De género Como simplemente Este No sé Como 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 Otra parte Otra parte De toda la flora Y fauna Que existe En el planeta Y tenemos Una habilidad Impresionante Gracias a nuestra Evolución De crear Cosas De hacer Cosas Y con esa misma Habilidad Psicológica Y física Creo que Eso es lo que importa ¿No? O sea Eso realmente Es lo que importa Y entonces Es ahí Donde yo Como que Me duele mucho Esta separación Y me duele mucho Encontrar Este Ciertos limbos Porque Para mí No hay hombres No tendría por qué haber limbos Sí No tendría por qué haber limbos No hay hombres Ni mujeres Ni no binarias Ni no Soy O sea O sea Este ser Que independientemente De cómo se llame Qué le hayan dicho En qué escuela Haya estudiado Cómo se vea Este Hace un podcast ¿No? Hace un podcast Y le gusta escuchar a la gente A que cuente su historia Y le gusta Este Conocer Que ha formado parte De la vida De estas personas Y Y eso es realmente Lo que importa Entonces Esta ha sido como La reflexión Que he tenido A lo largo De este 2022 Que acaba de pasar Y con esta Marcha de 2023 Como el La lucha De todos Es mi lucha Sí Y sobre todo Si apoya Estos valores Y principios Que yo quiero tener Y que yo pienso Que son defendibles El bienestar Todos tendríamos Que estar bien O sea Todos tendríamos Que vivir Que vivir a gusto Donde queramos Como queramos Sin dañar a terceros Y cuando hay una puerta Hay un límite Al punto de que Incluso llega El asesinato Como lo son Los feminicidios Como lo son Los odios A las mujeres Como es La incomprensión Y todo lo que nos afecta Creo que es ahí Donde 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 Ya puede ser Parte de todos No También Donde 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 weet